Vamos grabando Otra vez Víctor Ahí ha mejorado el tiempo Yo estaba perdido Mis pecados y el error Que estaba hundido En el bando del color Mi problema era grande Y nadie lo adivinó Pero Cristo en un instante Mi problema resolvió Pero Cristo en un instante Mi problema resolvió Saludé al curandero Y nunca me duró Saludé al hechicero Y más me corrió Saludé a la gitana También ella me engañó Pero Cristo en un instante Mi problema resolvió Pero Cristo en un instante Mi problema resolvió Aleluya Señor Si adoramos Jesús Mis pecados eran tantos Que me dolía el corazón Mi carga era tan grande Mi carga era tan grande Mi humo la murió Saludé al estar lo que el Señor Me bajó por mis pecados En la cruz con Dios Y como Él vive Para siempre Para siempre Digo yo Y como Él vive Para siempre Para siempre Digo yo Aleluya A ti sea la honra Y la gloria Señor Y Dios Se hagan Prepar Vamos a agarrar hoy Tiempo más que todo La honra Y la gloria Señor Y Dios Se hagan Prepar Muchas gracias Gracias Pantamá Pabá Pabá Vamos al siguiente Camina conmigo Salsa Salsa Suave el tiempo, no tan rápido Ahí va Me han pegado Vamos a repetir Suave el tiempo, y queda ese espacio Vamos a bajar el metrón Vamos a amarrar otro poquito Escuchen el metrón Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me siento solo Sin ganas de vivir Cuando no alcancé Para creer que estás aquí Cuando mis enemigos Me quieran destruir Cuando mis enemigos Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo La salida está mal La salida está mal No va No corras No corras Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigoui Camina conmigo Music Camina conmigo A mí no alcancé para que estás aquí cuando a tus enemigos me quieran destruir en esta elección camina conmigo camina conmigo en esta elección camina conmigo solo Jesús nos puede ayudar solo Jesús nos fortalece en los momentos que amigas en los momentos que amigas